No sé qué sabré tener Siento un temblor en el pecho No sé qué sabré tener No sé qué sabré tener Que cuando empiezo a cantar Aumenta mi padecer De que hace lo mal que no sé sentir Muñades tristes del fango Amargo camponesa Amargo camponesa Muñades tristes del fango Amargo camponesa Amargo camponesa Saladillo tiene mi alma Condento el corazón O el mar Sé qué hace lo mal Que no me sentí Un peto que va a no vivir Carrizol le hace cantar Carrizol le hace cantar El peto que apagó viva Carrizol le hace cantar Carrizol le hace cantar Dice que no apagó